Hola Francisco, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Mucho gusto, Francisco. Mucho gusto. ¿Cómo va? Muy bien. Escucha, ¿te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotaron, un amigo. Oye, mezcla, por favor. ¿De acá o de acá? ¿De acá? Sí. ¿A qué te dedicabas? ¿Seguís trabajando? No. ¿No? ¿Qué haces? Jubilado. Jubilado. ¿Y qué hacías? Fui... Estuve verdulería. ¿En serio? Sí. ¿Buena verdura? Muy buena, buena verdura ya... ¿Y de dónde comprabas? En el abasto. Corrientes y Abuelo. No, en la verdulería quedaba en el abasto. ¿Dónde compraste, dijiste? ¿Dónde comprabas? Corrientes y Abuelo. ¿Tu proveedor quién era? En el mercado de Abasto. ¡Ah, en el mercado de Abasto! Tenés razón vos. Está bien, me calenté, no entendí nada. ¿Sí? Vos me preguntaste dónde compraba. Claro, y yo te... En el mercado de Abasto. ¿Y yo? En Corrientes y Abuelo. ¿Y dónde quedaba la verdulería? Junín y Charcas. Ok, ok. ¿Y qué era lo bueno que tenías? ¿De todo? ¿Qué, la chaucha? Chaucha, tomate, papa, cebolla. ¿Y cómo se llamaba la verdulería? Nada, no tenía nombre. Escucha, ¿y cómo te das cuenta si está bien un melón? Y lo tocas. ¿Lo acariciás? Lo acariciás. Si tiene mucha pelusa, porque está maduro y está bueno. Ah, ¿y si está lisito, lisito? Le falta madurar. Ok, te lo llevas, lo dejas en el guardado y qué? Y lo tenés en el cajón ahí y después a la semana, a las dos semanas lo vendés. Y la sandía es imposible, si no la calás no te das cuenta. Me llevé cada chasco con la sandía, está re rica, re roja, la apruebo. La sandía la tenés que hacer así. ¿Y qué? Cuando la haces así y tiene un buen sonido, porque está colorado. Pero un buen sonido, tampoco me va a hacer toing. No, no, no. ¿Qué es un buen sonido, hueco o...? Así. No entiendo. Hueco, tipo hueco. Ah, tipo hueco. Ah, tiene que hacer como un eco, un poquito de eco. Así es. Así. Mi papá le hacía así. Tan. ¿Puede ser? ¿Así? No. ¿Sí? Ah, con razón, porque nos ensartábamos siempre. Claro. Por eso. Pero mi viejo estaba tac, 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 tac. Se hacía, creía que era, no sé, violinista. Después, encima, esa se compraba al lado de la ruta. No sé dónde la traían. Sí, en Moreno. No, 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 era venido de corriente, de solado. Está bien, pero a veces había algún puestito ahí con la sandía que te pone. Claro. La mejor sandía. Y venía mi viejo en el auto, le decía a mi mamá, esta es la mejor sandía. Dejáte hincha, Susana, no compremos más en la verdulería, nada. Bueno, venja, pero tenemos que llegar. Dice, no, no, llevemos en una sandía, ¿sabes lo que debe ser esto? Tac, estacionaba. Encima, no sé por qué, siempre estacionaba demasiado lejos del puestito. Caminaba. Iba hasta el puestito. Un calor. Levantaba tierra alrededor de mi viejo. Venía, lo veía, tac, 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 le hacía. Venía con la sandía. Ay, esta sandía, Dios, y el ciático, y la gota, y la atún. Bueno, pero vamos con la sandía. ¿Llegábamos? Dedito para abajo la sandía. Mirá. Era un... Como... Bueno, disculpad, ya me fui por la rama. Uno. No, no, yo le doy carta. Ok. Vamos, vamos. Corte. Yo no. Sí. Usted corta. ¿Cómo yo corto? Usted corta y yo le doy carta. Corte. Pero si yo corto, yo defino. No, 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 usted corta y yo le doy carta. Yo no puedo definir. Bueno, está bien. Corto yo, entonces. Mirá. ¿Y ahora? Ahora le doy carta. Vamos, ¿eh? ¿Qué hago? Esto es para vos, esto es para mí. ¿Qué te vas a elegir? ¿Heladera? ¿Televisor? Un microondas. Un microondas. A ver. ¡Vos, papá! Vamos, vamos. ¿Estás casado? Estuve en pareja. ¿Estás en pareja o estás...? No, estuve en pareja. Tuve una novia. ¿Te peleaste hace poco? No, no, hace mucho. Tengo una hija, dos nietos y cuatro bisnietos. ¿Vivís solo? No, con mi hermana. ¿Cuántos años tenés? Todo lo que tengo encima. ¿Cuánto tengo? El doble que tenés vos. No. No. ¿Cuántos tenés? Siete, siete. ¿77? ¿Yo le daba menos? Claro, sí. ¿Yo le daba menos? Muy bien, ¿eh? Uy, está bien esto, ¿eh? ¡Vamos! Uy, qué bien esto. Bien. Ahora sí, ¿eh? Cualquiera de estas dos cartas, si estaban acá, ya estaba todo resuelto. Y bueno, ahora también. Voy a abrir otro asa ahí. A ver. Ay, no. Mirá. Mirá, si era así es. Claro. Ay, así en realidad, claro. Así, si vos podés acomodar. Yo pongo derecho. Si era así. No, si era, no. ¿Cómo era? Era, no, no se podía. Sí, se podía. Ah, no, así. Ay, así. Así. Claro, es lo mismo. Lo mismo, fuerte el aplauso. Muy bien, ¿eh? Tengo dos preguntas para hacerte. Ok. Un chico va al colegio. Sí. El profesor lo llama, le dice, venga para acá. Sí. Le dice, ¿cuánto es la mitad de cuatro? Dos. ¿Cuánto es la mitad de dos? Uno. ¿Cuánto es la mitad de uno? No sé. ¿Cuánto es la mitad de uno? A ver. ¿Cuánto es la mitad de uno? ¿Cero cincuenta? No, señor. Te gané el premio. El ombligo. La mitad de uno es el ombligo. Ah, claro. Tiene razón. Fuerte el aplauso tiene a Ty. Hay otro. ¿Hay otro? Hay otro. Ah, no, pero este sí te lo adivino. Hay otro. A ver. ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? El ombligo. No. Es tres. ¿La mitad de dos más dos? Es tres. ¿Cuatro es dos? No, es tres. ¿Cómo es tres? La mitad de dos, ¿cuánto es? Uno. ¿Y la mitad de más dos, cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? Tiene razón. Bien. Excelente. Bueno. Dos premios chicos. ¿Cómo dice? A ver. A ver. Dos premios chicos, ¿qué querés? Y el de acá son tres. Yo tampoco. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Muy bien. Para Francisco Marchese. Excelente. Lo que más vine, vine para hacerte los chistes a vos. Ok, ok, bien hecho. Fuerte el aplauso. Muy bien. Bravo. Llega Sandra, Sandra Mahler. Sandra Mahler. Hola, Sandra.